¡Oye, Goku! ¡Mi querido Goku! ¡No te pasó nada! Sí, no te preocupes por mí. Fígoro me lo contó todo. ¿Qué te está buscando un asesino? Yo y Fibokota. ¿Quién fue el alcornoque que contrató a un asesino para aniquilarte? Oye, Goku. Quiero que me digas si sospechas de alguien. Este, no. No, pues no. Creo. ¿Qué fue el infeliz de Frost que busca deshacerse de ti? No le vayas a decir a nadie que yo mismo lo contraté. ¡Mmm!